UAB enemigo arriba UAB listo para salir Solicito reconocimiento en mi zona Copiado, UAB posición, reconocimiento en línea Ahí está uno, güey, va Movimiento enemigo Amenazas en el área Está uno aquí, güey Llegamos a que campean UAB con foco a combustible Regresando a... La mis, güey Me había pincha atorada, güey Todavía, güey No le basta, güey Está acá arriba Está allá, güey Sistema propio en línea Casi se me acaba la munición Sábado en línea UAB enemigo activo ¡Súbete! Atención, enemigos detect... Por aquí Síjate, güey, porque te está viendo Movimiento enemigo Hay enemigo cerca UAB hostil en el área Se aproxima Vítol hostil Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Pues bueno. Ah, no, pues bueno con el Beetle, güey. No te jodas, cabrón. La viste. Atención, el área es peligrosa. Qué mamá, güey, están todos de acuerdo así, güey, en vez de que se escondieran ahí, güey. Me da ganar, piche, Vitor, güey, qué pedo. Rúntalo aquí abajo. Misión fallida, devuelta a la base. Tu piche, ¿qué te entregaste? No, 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 no. Deja vista. ¡Suscríbete al canal! Pero preferiría que tú eres muy Sí, 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 se cachó Vaya Y van a estar todo el mundo campeando Mira, güey, en la partida anterior, güey, le gané el primer lugar del otro equipo en ratio, güey Él tuvo 4.27 y yo 8.0 Campeando, campeando, ay no, campear Está en el otro equipo, sí, sí, sí ¿Quién? Los güeyes de la partida anterior Ah, sí Ponte tu mejor ropa A ver, ay, yo no me voy a ir con ballesta, voy a liberar gasto Ballesta, viene su pinche ballesta, pedo Dominio Vamos a tomar a Charlie Oh, tomaron rapidísimo Rapidísimo Mira, son los ratas, güey Están con nosotros los ratas, güey ¿Por qué cambia la perspectiva, güey? Si yo no estoy dando para que ponga la perspectiva. ¿Por qué cambia la perspectiva, güey? 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 ¿Por qué cambia la perspectiva? ¿Por qué cambia la perspectiva, güey? ¿Por qué cambia la perspectiva, güey? ¿Qué haciendo esto, es uno en lugar de combatir? La artillosa Uy, que lagazo, güey Mira nada más, güey En qué momento, güey Mira En qué pinche perro momento, güey No más, güey En qué pinche momento, güey Ay, no más, me duele la pinche granada, güey ¿Qué está haciendo, güey? Este sí Este sí Ay, 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 a la campera del Munson, eh Ay, 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 ay Cuidado, cuidado ¿Dónde está güey? Solicitando reconocimiento a él Acá está güey, no da la perspectiva de la tele Uy, se murió No he parado ¡No! ¡El trasero! ¡entarpito! ¡Contacto enemigo! ¡Viene una seguida! Ya llevas un poco bajas ese güey ¡Atento! ¡Solastico! ¡Vamos a perder, bravo! ¡Las menos! ¿Dónde cae? ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vienen los ataques de morderos! Qué pedo, güey. Se lo estoy disparando, güey. No sé qué onda. ¡Aquí está! ¡Sistema Trophy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te lo tienes aquí! ¡En el enemigo estaba, bro! ¡Aquí está derrotado, aliado desplegado! ¡UAB hostil activo! ¡UAB aliado en línea! ¡Te cubro las espadas! ¡Mate a uno! ¡Hey, sí! ¡Haremos contra... ¡NHELO! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Venendo yendo atrás! ¡NHALO! 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 Lo aplastó el pablo. si.e si si vamos a perder, bravo contacto enemigo Sisi Jajaja Mira el Sisi Jajajajaja Mira el Sisi Ay voy para allá Voy para allá Mira atropellada Mira el Sisi A ver Ah Apertaríamos a los objetivos Ahora si, si es 40 abajo en el momento Eh, no yo sigo esperando a los Beatles pero no Y el helicóptero Y el helicóptero Y el Vito Nos estamos haciendo huir Vamos objetivo Alpha perdido Nuestro UAV orbita en el área Música Listo para el lanzamiento Minera aliada en línea Minera de racimo aliada Plantada Y los Beatles Y que los OK no se que No, no, no Tuvieron cuenta que hasta llegaron Con nosotros Pues ya sigue esperando el Vito Y el helicóptero Jajaja 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 Mnnnnnnnnnnn Tío, ¿me hablaste? Sí